Por ejemplo, el exfiscal José Manuel Hernández Peguero asegura que seguirán renunciando si no se corrige la distorsión, pues nadie puede sobrevivir con los bajos salarios que se paga en el sistema judicial. Un juez de una corte de apelación debería ganar no menos de 250 mil pesos. Mientras Radamés Jiménez Peña, ex procurador general de la República, entiende que el margen de los sueldos de los jueces de las altas cortes y los jueces de los tribunales ordinarios tiene una gran brecha. El margen es bastante grande, pero recuerde que eso no ha sido así ahora, eso ha sido así siempre. Ellos son los máximos representantes y sobre sus hombros recaen las mayores responsabilidades. Desde la Fundación Institucionalidad y Justicia, Servio Tulio Castaños dice que el sueldo de los jueces y empleados del Poder Judicial está estancado desde hace seis años. que apenas sobreviven con bajos salarios. Y estamos viendo nada que parecería que para ser miembro de ese poder del Estado hay que tener como cierta vocación al martirio. Más del 77% de quienes laboran en el Poder Judicial ni siquiera ganan lo que sería para cubrir su canasta familiar. Al tratar el tema, el presidente de la Suprema Corte de Justicia lo ve de forma jocosa y cuando se le preguntó si vive con el sueldo que devenga, contestó de esta forma. Pero es que eso está en el presupuesto. Yo exactamente no lo recuerdo. Lo único que sé con exactitud ahora es que yo ando con mi cartera y ando sin un chile. Arely Ceballos, Informativos de Leantillas.